Gorro y bufanda, viento en la cara, miren quién llegó Bailando este guainito el señor invierno se presentó Bailando este guainito el señor invierno se presentó Como el guirguicho bajo la cueva me quiero quedar Hasta que el frío pase con mi frazada, mi camita Hasta que el frío pase con mi frazada, mi camita Si saupadeo, mundo hace frío, el frío se va Me pongo el poncho y mi burrito y me voy a curar Maritos al sol, me voy calentando Maritos al sol, me voy calentando Y dice Gorro y bufanda, viento en la cara, miren quién llegó Bailando este guainito el señor invierno se presentó Bailando este guainito el señor invierno se presentó Como el guirguicho bajo la cueva me quiero quedar Hasta que el frío pase con mi frazada, mi camita Hasta que el frío pase con mi frazada, mi camita Hasta que el frío pase con mi frazada, mi camita Hasta que el frío pase con mi frazada, mi camita Hasta que el frío pase con mi frazada, mi camita